En esta culminación de lo que ha sido la caravana de migrantes de migrantes, de muralistas por el río Lempan, que se ha desarrollado en Honduras, Guatemala y ahora en El Salvador, finalizando aquí en Citalá, Chalatenango, con estas obras que vienen a representar un poco el sentimiento, la identidad que hay entre estos pueblos y que los artistas de esos tres países hemos venido a elaborar, a crear, porque es urgente y necesario también que sigamos trabajando por medio del arte, la conciencia de nuestros pueblos con respecto a que rescatemos el río Lempan, con respecto a que rescatemos también lo que es nuestros bienes comunes, como el agua, el aire y todos los elementos que nos sirven como seres humanos para seguir en esta lucha. Hoy hemos estado aquí una semana en un pueblo muy acogedor, muy caluroso, donde hemos sido bien atendidos y hemos dejado con este sentimiento también estas obras que representan, como ya lo dijimos anteriormente, la identidad y la conciencia de estos pueblos. Realizamos en esta ocasión en Citalá los murales en casas particulares, como es nuestro objetivo y queremos pues que esto sea el inicio, para que el próximo año, en el mes de septiembre se desarrolle la gran caravana de muralistas migrantes de norte a sur, donde estaremos invitando pues a 50 muralistas de diferentes partes del mundo, para que vengamos en caravana a realizar murales en diferentes pueblos de Honduras, Guatemala y El Salvador, para seguir generando conciencia. Muchas gracias pues a la Mancomunidad Trinacional por el río Lempa por este apoyo, muchas gracias a la alcaldía de Citalá por el apoyo y también pues a los habitantes de este hermoso y bello pueblo. ¡Ahora! 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 al rescate del río Lempa. Son murales que representan amor por la naturaleza, un poco de conciencia, sensibilidad humana. Y ya estamos terminando, entonces agradecer mucho a lo que es la Mancomunidad Trianacional y al gobierno local de los tres municipios por apoyar esta nueva iniciativa que seguramente va a aportar mucho a los pueblos de Centroamérica que cruza el río Lempa, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.